Ciertamente hay un resurgir y justamente por este reacomodo de lo que es la escena internacional indudablemente hay que tomar factores en cuenta históricos en la conferencia de Berlín es uno de los factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta una conferencia donde se reúnen las potencias imperialistas 1884-1885 en ese momento bajo el liderazgo de Otto von Bismarck, el canciller de ese momento en Alemania allí se reúnen las principales potencias, Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, España y otras allí que tenían como un papel secundario Bélgica por supuesto con el nefasto y el terrible Leopoldo en donde ocurrió uno de los mayores genocidios africanos que aún hoy todavía las consecuencias se están viviendo en la República Democrática del Congo principalmente bueno allí en esos años se reparten efectivamente África y principalmente era ellos obligar a que no tuviesen problemas entre ellos entonces allí a través de lo que era las actas de navegación de los dos principales o dos de los principales ríos de África el río Congo y el río Níger bueno vamos a establecer unas pautas, unos parámetros para que no haya problemas entre nosotros y efectivamente se vayan avanzando en los distintos territorios y sin duda alguna aprovechamiento de los recursos como un reparto de botín sí, 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 no, eso sí que no nos quepa duda en ello porque allí no hubo ningún tipo de reconocimiento hacia los pueblos africanos milenarios muchísimo más, digamos, en cierta manera desarrollado a lo que era Europa para esos momentos por ejemplo te puedo mencionar la biblioteca de Tumbuctú o la carta de Mandé que fue como bueno, fue no, fue la carta de derechos y deberes en lo que llamaron el Imperio Mali y allí eso es de 1235 entonces nosotros con nuestra visión eurocéntrica tomamos como a la declaración de los derechos del hombre que no estaban incluidas las mujeres para ese momento desde la Revolución Francesa y entonces 500, 600 años antes ya había el establecimiento de unos parámetros o reglas hacia lo interno de ese pueblo que muy bien pudiese tenerse como la referencia primigenia de los derechos humanos en ese momento LaIguana.tv La verdad hecha tendencia